Se ha caído la alcayata que sujeta el calendario por el peso de los días Los relojes se han parado pero el tiempo ha ido pasando de puntillas Mi pecho contaminado, se ha estrechado y no respira Y me he fumado unas alas para ver de vez en cuando que no es tan mala la vida He tenido sueños raros, me he levantado empapado pero tú ya no salías He arañado las paredes, me comí las veinte uñas al ver que ya no volvías Y tú andarías pensando que yo me deprimiría Pero mi cuarto es pequeño y acabé pronto con todo porque ya me las mordía No reconozco tus huellas ni el sonido de tus pasos Tu perfume se entremezcla en los túneles del metro Busco tu cara en los taxis en los que van ocupados Me pregunto que sentido tiene echarte tanto de menos Cuando no duermo en mi cama cierro todas las ventanas por si vuelve tu recuerdo Y por miedo a que aparezcas y me des una sorpresa duermo con un ojo abierto Desde que ya no me besas, dejo que me lleve el viento La vida son cuatro días, uno paso en hospitales y otro paso en el entierro Intento ser positivo para salir del olvido al que a veces me someto No nos tuvimos en cuenta, nos perdimos el respeto pero yo no me arrepiento Y yo aguantando tus mentiras, tú sin saberlo las mías Siempre buscando ocasiones para quitar las razones al que más las necesita Y yo dejaré una nota por si tu recapacitas Esto solo es un aviso para no perder el tiempo No sé lo que te preocupa, no sé nada de tu vida No quiero ponerme al día, yo ya no te echo de menos No reconocí tus huellas, ni el sonido de tus pasos Tus perfumes entremezclan en los túneles del metro Busqué tu cara en los taxis en los que iban ocupados Me pregunto qué sentido tenía echarte tanto de menos ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video.